Y más temprano tuve la oportunidad de hablar con uno de los principales colaboradores del presidente Daniel Ortega. Bayardo Arce es el asesor económico del presidente Daniel Ortega. Hablamos de las protestas, de la represión y del diálogo pactado. ¿Se equivoca el presidente al anunciar este decreto para reformar el Instituto de Seguridad Social? Pues sí, yo creo que se equivocó. Creo que la presión financiera de la seguridad social, la urgencia de darle respuesta al riesgo de una iliquidez que impidiera pagarle a la gente las pensiones, lo llevó a no esperar los plazos que pedía el sector empresarial para analizar la propuesta y presentar alternativas desde el punto de vista de ello. Y esto se tradujo en que la política de consenso que hemos tenido en los últimos 10 años y que ha permitido que el país vaya saliendo poco a poco adelante, se viera rota. La marcha, pues fue una manifestación de un descontento social, dicen, después de años de no haber garantías para esas voces disidentes de altos índices de corrupción, dicen, y muchos piden que se vaya Daniel Ortega y su esposa del gobierno, que dejen el poder, que se vayan del país. Bueno, yo creo que con toda la libertad del mundo, pues hay jóvenes que tienen el derecho de pedir que se vaya a Daniel Ortega. En todos los países del mundo hay gente que no quiere al gobierno que tiene. En Estados Unidos hay gente que dice que no quiere a Trump. Entonces, también aquí hay gente que dice que quiere a Daniel. Lo importante es que en el diálogo los problemas puntuales que incomoden a sectores significativos de la sociedad se discutan y se resuelvan. ¿Y por qué la represión? La primera situación es que están unos jóvenes protestando pacíficamente y de repente llega una serie de gente a agredirlos. Creo yo que esa fue la segunda chispa detonante. Porque la gente dice, bueno, ¿y por qué se va? ¿Por qué llegan unos, por muy simpatizantes del gobierno, a atacar a quienes sencillamente están de manera pacífica diciendo no estoy de acuerdo con la medida del INSS? Yo no diría que hubo una represión solo de la policía. Hubo una situación como suele suceder en estos fenómenos sociales en que llega un momento en que perdés el control. ¿Y usted cree que se va a hacer justicia? ¿Que van a haber en estos países investigaciones para determinar los culpables de estas muertes? No, ya te digo, en una circunstancia como esta, pues todo pasa, ¿no? Y toda acusación se hace. Yo espero que parte de los resultados del diálogo es que efectivamente se pueda hacer una investigación que nos permita como nación aprender mejor esta elección. ¿Y usted cree que los responsables estarán pagando sus delitos? Eso es lo que esperamos todos, ¿no? Ahora hay responsables en todos lados. Estas protestas han renovado las voces que dicen que en Nicaragua hay una dictadura donde no hay independencia de poderes, donde se reprime a la oposición y donde se censura a los medios de comunicación. Bueno, es que hay gente que lo dice y tiene derecho a decirlo. O sea, que hay democracia al fin de cuentas. Usted puede ver el diario La Prensa y todos los días dice eso. Y tiene todo el derecho a decirlo. Y hay canales de televisión que todos los días dicen eso y tienen derecho a decirlo. Bayardo Arce nos dijo que la reforma electoral y la independencia de los poderes y es el deseo de los que concurran a la mesa de diálogo debe ser parte de la agenda que se va a tratar en esta negociación. También dijo que es vital que avancen en ese diálogo para estabilizar al país que depende del turismo y de la inversión extranjera para garantizar la estabilidad social, económica y política. Gracias por ver el video.